Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí, nos hemos reunido para, estamos organizando un concierto para la Plaza de Toro de las Ventas en Madrid el 21 de junio y vamos a celebrar pues los 25 años que llevo en la música y cantando para todos ustedes. Y vamos a hacer un concierto único, especial, donde vamos a hacer pues un recorrido por todo lo que, por las distintas músicas. Como os cuento, el concierto será de forma fragmentaria, donde haremos un recorrido por las músicas populares, por mi música. En fin, por todas las músicas por las que he transitado y allí espero que nos juntemos todos para pasar una noche inolvidable, ¿vale? Será un concierto único y allí quiero reencontrarme con todos ustedes. Un besito.